Antes de la salida del sol, los ciudadanos y ciudadanas despiertan, echan a andar al país con su coraje, creatividad, fuerza e imaginación. Emprenden, crean y protegen sus sueños, transformando al mundo. Y llevan al Perú a cada rincón del planeta, con creatividad y mucho esfuerzo. Por eso, hemos decidido colocar a los ciudadanos al centro, para servirlos sin distinción. Trabajar para forjar consumidores empoderados, que conozcan sus derechos y cumplan con sus deberes. Y así, sacar adelante al país, con su fuerza y valor. Ciudadanos al centro, es defender la libre competencia, ayudar a las personas a tomar mejores decisiones de compra, defender su creatividad y proteger sus sueños. Esos sueños que construyen un mejor país. Ciudadanos al centro, no es solo una campaña, es y será siempre nuestra razón de ser. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Ciudadanos al Centro. Muchas gracias por estar una vez más, un jueves más con nosotros, aquí en este Tu Programa. Vamos a tener información muy importante, relacionada con las marcas. Recuerda bien, las marcas y el valor que puede representar para ti y para tu futuro. Las marcas aquí, en Ciudadanos al Centro. Y por cierto, vamos a iniciar el programa con la primera secuencia, que es Indecopi te informa. En la campaña de vuelta al cole, el Indecopi fiscalizó 105 colegios particulares en Lima Metropolitana y 471 en regiones, para promover el cumplimiento voluntario de sus obligaciones y el respeto a los derechos de padres de familia y estudiantes, establecidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. En muchos casos, se logró que los centros educativos, donde se identificó la mayor cantidad de incumplimientos, cambiarán su conducta en favor de los usuarios, como tener un libro de registro de incidencias para casos de bullying, contar con un psicólogo, mecanismos virtuales para brindar el servicio educativo no presencial y de un órgano responsable de la promoción e implementación del plan de convivencia. El presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín Gutiérrez, y el presidente del Consejo Directivo de los Inermín, Omar Chambergo Rodríguez, acordaron establecer una estrategia de monitoreo de precios eficiente en los 5.200 grifos que existen en todo el país. Desde que el gobierno anunció la exoneración del impuesto selectivo al consumo a las gasolinas de 90 y 84, gasohol de 90 y 84, diésel B5-S50-UV y diésel B5-S50, el Indecopi ha monitoreado 212 grifos y estaciones de servicio a nivel nacional, entre el 5 y el 7 de abril, a fin de verificar que efectivamente se traslade este beneficio a los consumidores. Los resultados revelan que aproximadamente el 71% de los grifos monitoreados por el Indecopi a nivel nacional redujeron sus precios en 1.26 soles por galón en promedio. Si durante estos días feriados tienes algún inconveniente con la compra de un producto o servicio, el Indecopi, en el marco de su campaña Ciudadanos al Centro y para promover una Semana Santa Segura, te recuerda que, si surge un problema con la compra de un producto o la contratación de un servicio, contáctate primero con el proveedor a fin de lograr una solución inmediata. De no llegar a un acuerdo, cuentas con el libro de reclamaciones, físico o virtual de la empresa. Recuerda que la oficina del Indecopi, ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, te atiende las 24 horas del día. Puedes también enviar un mensaje al WhatsApp 985-197-624 para reportar alguna queja o reclamo, o hacerlo directamente a través de la web y nuestra herramienta Reclama Virtual. Bien, y retornamos con Ciudadanos al Centro y en esta oportunidad vamos a conversar con Nicolay Martínez, él es especialista de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y como ya lo anunciamos al inicio del programa, vamos a hablar acerca de la marca y del valor que ella representa. Nicolay, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes, muchas gracias por la gentil invitación. Nicolay, precisamente sobre este tema de las marcas, y para que el público nos entienda, nuestros amigos que nos están viendo ahorita en pantalla, ¿qué es una marca? Bueno Juan Carlos, una marca es un signo distintivo que te permite al empresario poder identificar, distinguir sus productos en el mercado, pero no solamente para él, sino también para el consumidor, también permite identificar aquel producto, aquel servicio que mejor colme mis expectativas y diferenciar también de aquellos que no me colmen. Te cuento una pequeña experiencia, mira esto, en una oportunidad estaba yo en la selva central, estaba con una señora Teresa Araujo, ella es titular de la marca Pochari, una marca colectiva, y en la cual pues esto, recibió una llamada, y bueno, la puse en altavoz, y le invitaban, señora Pochari, la necesitamos en tal feria. Mire, ya ni le llamaban Teresa Araujo, sino Pochari, el nombre de la marca, qué poderoso es tener una marca, y sobre todo tenerla protegida en el Indecopi. Bastante identificada ella con su marca, obviamente. Sí, justamente, ¿no? Esto ya hasta su nombre había sido reemplazado por su marca. Interesante, Nicolai. ¿Qué beneficios nos puede tener una marca? Los beneficios son muchísimos, Juan Carlos, ¿no? Lo primero de ellos es que te permite tener exclusividad en el uso de la misma. Al proteger tu marca, tú eres titular, tú eres propietario de tu marca. Y eso que te permite usarla, transferirla, si quieres licenciarla o franquiciarla más adelante, y eso te genera ingresos. Segundo, una protección jurídica. Eso significa que si alguien utiliza tu marca sin tu permiso, sin tu consentimiento, tú puedes denunciarlo ante el Indecopi o al Poder Judicial. Si es ante el Indecopi es un procedimiento de infracción, y esto ha cargado unas grandes multas que van hasta 150 UITs, y se piensa ampliar, pero también medidas cautelares como el cese de uso o el de comiso. Un tercer beneficio podríamos decir también que genera mayor oportunidad de ingresos. Una cuarta le agrega valor a tu producto. Una marca bien posesionada en el mercado puede hacer de que tu producto valga más, precisamente porque da a conocer o informa al consumidor las características, las cualidades, el valor que incluye tu marca. Entonces son muchísimos los beneficios el poder tenerla protegida. Pero también hay riesgos en este tema de la marca, ¿no? Por supuesto, ¿no? Existen muchos riesgos. Tú puedes estar posesionado en el mercado algunos años, y vas ganando una imagen, una reputación, y si no la tienes registrada protegida, no falta por ahí un, yo le llamo Pepe el Vivo, que puede adueñarse de tu marca. Primero puede usar tu marca sin tu consentimiento, ¿no? Claro, y si no la tienes protegida no tienes cómo denunciarlo. Incluso él puede registrar primero esa marca, y cuando tú quieras registrarlo ya no vas a poder, vas a estar impedido, vas a estar bloqueado, ¿no? Por el sistema. Incluso ese mismo Pepe el Vivo te puede terminar denunciando a ti por estar utilizando, entre comillas, su marca. Entonces esto, puede haber ese riesgo. Ahora, al usar este Pepe el Vivo tu marca, incluso no lo va a brindar de la mejor manera como tú lo haces, ¿no? Con el mismo cariño, la misma atención, la misma calidad. Puede brindar un producto mal o un servicio mal, y a la final es tu reputación, tu imagen se ve perjudicada. Hay ese riesgo, pero mi pregunta también va por ese sentido. ¿Alguien se puede oponer al registro de mi marca? Claro, cuando uno solicita la protección, el registro de la marca Telindecopy, cualquier tercero que pueda verse de repente, visto que se está vulnerando algún derecho de él, puede oponerse al registro de la marca. ¿Y por qué razones? De repente porque la marca que se está solicitando es similar a su marca para los mismos productos o los mismos servicios. Entonces, esa es principalmente una de las razones. Pero lo principal, para yo oponerme también al registro, es que lo tengo que tener registrado. Nicolai, ¿qué tanto valor le puede añadir la marca o un producto? La marca es el activo más importante de un negocio. Hoy en día, no te imaginas todo el valor que puede tener las marcas en el mercado. Por ponerte un ejemplo, por mucho tiempo, la marca Apple ha ocupado el primer rating, digamos, del valor de la marca, más de 400 mil millones de dólares. Hoy en día, por el tema de la pandemia, ha sido desplazada por la marca Amazon, por ejemplo. Y así como ustedes también, amigos empresarios, año tras año, ustedes van invirtiendo, van posicionando la marca y esta va adquiriendo un valor en el mercado. Y esto hay que cuidarlo, hay que protegerlo precisamente. ¿Cómo hacer para protegerlo? ¿Qué pasos hay que seguir para proteger una marca? Muy sencillo, ¿no? La protección de la marca es muy simple. Y bueno, a ustedes, amigos emprendedores, empresarios, pueden ustedes ir al buscador en Google, colocar el nombre de la campaña, que estamos a puertas de poder impulsarlo. Se llama Protege tu sueño, registra tu marca. Y ustedes van a encontrar los cuatro pasos para poder proteger esa marca. Primer paso, crea tu marca. Y esto significa que hay que tomar en consideración algunos aspectos, como por ejemplo que la marca tiene que ser sencilla, simple, sin muchos elementos figurativos, dos o tres sílabas que esté conformada o suficiente a fin de que pueda ser fácilmente recordado. También no tiene que recaer en algunas prohibiciones de registro, como por ejemplo no puede ser descriptiva, no puede ser genérica, no puede ser el nombre usual del producto, no puede ser engañosa, no puede utilizar denominaciones de origen, o también no puede atentar contra el orden público, la moral o las buenas costumbres. Entonces son algunas consideraciones que tomar en cuenta. Crea tu marca. Número dos, clasifica. Y eso significa que todas las marcas o todos los servicios se encuentran comprendidos dentro de una clasificación llamada NISA. Esta clasificación es utilizada en todo el mundo. Es una clasificación internacional. Es una clasificación internacional que comprende 45 rubros o sectores. Desde la clase 1 hasta la clase 34 es para productos, de la clase 35 hasta la 45 es para servicios. Claro, entonces un empresario no es que se tiene que saber en qué rubro, en qué clases tengo que registrarla. Para eso el Indecopy ha creado una herramienta virtual llamado Peruanizado. En esta herramienta virtual, tú digitas el producto o el servicio a que te dedicas, entonces el buscador ya te señala en qué clases debe de registrar. Entonces paso número dos, clasifica. Paso número tres, busca los antecedentes registrales. Y esto es importante porque no podemos registrar o proteger, solicitar la marca sin antes haber averiguado qué antecedentes registrales existen. Para eso hemos creado dos herramientas. La primera de ellas se llama Busca tu marca. En esta herramienta Busca tu marca te permite a ti, amigo emprendedor, empresario, buscar por ti mismo si es que la marca que tú estás utilizando ya se encuentra registrada o no en el Indecopy. Al menos fonéticamente tú vas a poder saber si ésta se encuentra registrada. Y la segunda herramienta se llama Plataforma de Atención. Plataforma de Atención al Servicio del Ciudadano porque el ciudadano es el centro de todos nuestros servicios. En esta plataforma hay un pool de especialistas que te van a ayudar a averiguar no solamente si tu marca está fonéticamente registrado, sino también si tu marca figurativamente hay algún antecedente que se parece o no. Tercer paso entonces, averigua los antecedentes de tu marca. Y el cuarto paso, una vez que nosotros te respondemos a tu correo y te decimos que tienes altas probabilidades de registro, entonces viene la solicitud de registro. Que hoy en día ya no es necesario acercarse al Indecopy. Lo puedes hacer de manera virtual. Y precisamente en ese cuarto paso está el INCH para que tú puedas acceder a la solicitud de registro virtual que es muy sencillo, es muy amigable. Tú te registras, colocas los datos del solicitante, colocas los datos de la marca, realizas el pago y también no tienes que trasladarte al Banco de la Nación a hacer el pago. Lo puedes hacer de manera virtual también a través del págalo.p. Gracias a esta herramienta, tú desde la casa y claro, el emprendedor, el empresario no tiene mucho tiempo. Entonces desde casa con una laptop puedes realizar el pago y terminar el registro de su solicitud. Dos preguntas, Nicolai. Todas estas herramientas de las que nos estás hablando se encuentran en la página web del Indecopy. Correcto, por supuesto. Y sobre todo, más fácil, dentro del nombre de la campaña Protege tu Sueño, registra tu marca. Ahí está el link para que puedan acceder fácilmente a estas herramientas. Y la segunda pregunta que te iba a formular era ¿es un gasto o una inversión? Qué buena pregunta, Juan Carlos. No hay que verlo como un gasto sino como una gran inversión. Ya hemos hablado ya de los grandes beneficios que tiene Proteger la Marca. Entonces, si tú quieres realmente proteger ese activo tan importante, tan valioso hay que invertir. Y bueno, como te he comentado precisamente la marca va adquiriendo los años y va adquiriendo su valor también. Entonces hay que verlo como una inversión. Y además de eso, te comento anteriormente proteger una marca bordeaba los 2.000 soles. Hoy en día, con las herramientas virtuales y los servicios que estamos brindando a favor del ciudadano esto es solamente el monto de la tasa. ¿Por qué? Porque ya no tienes que pagar por búsqueda fonética ni gráfica. Ya no tienes que pagar un especialista. Nosotros vamos a asesorarte. Nosotros somos tus especialistas. Ya no tienes que publicar en el diario oficial El Perguano. Nosotros vamos a publicar gratuitamente en nuestra gaceta electrónica. Y entonces el único monto que quedaría es el monto de la tasa que es 534.99. Que si lo dividimos en año y en mes sería como 50 soles al año y como menos de 4 soles al mes. Porque tiene una vigencia de 10 años. Exactamente. No solamente vas a estar protegido durante 10 años sino es renovable. Tenemos marcas en el Perú que tienen más de 100 años. Marcas centenarias. Entonces tú lo puedes renovar de manera indefinida. ¿Y qué pasa si no se renueva este registro y alguna otra persona quiere utilizar el nombre de la empresa o de la firma que lo registró? Bueno, nosotros la ley te da unos 6 meses antes del vencimiento para poder renovar la marca pero también te otorga unos 6 meses posteriores como un plazo de gracia para poder hacerlo. Si es que no lo haces dentro de ese plazo esa marca caducaría y estaría para una libre disposición para que cualquier tercero lo pueda registrar pero siempre hay que ser dirigentes, ¿no? Atentos a que podamos renovar en el tiempo oportuno. Una parte de la entrevista ha manifestado que hay marcas colectivas. ¿Puedes explicarnos qué se trata de esta marca colectiva? Claro que sí. Si ustedes forman parte de una asociación, de una cooperativa o de una comunidad campesino nativa ustedes pueden optar por una marca colectiva. Esta marca colectiva al igual que una marca identifica y distingue un producto en el mercado. Y sigue todo el trámite igual. Sigue todo el trámite igual pero lo que le diferencia es de que el titular no es una persona natural o jurídica como sucede en una marca individual sino es un colectivo una agrupación las que he mencionado, ¿no? Y tienen que producir o sacar el producto o servicio en el mercado bajo ciertos estándares de calidad que ellos mismos establecen en un reglamento de uso. Entonces, el registrar una marca colectiva es muy sencillo sigue el mismo procedimiento el trámite tiene toda la asesoría de nosotros pero hay un plus justamente por efecto de la pandemia se ha decidido eliminar el pago de la tasa de la marca colectiva. Así que amigos que forman parte de una asociación cooperativa comunidad campesina si ustedes gustan optar por el registro de sus marcas colectivas escríbanos a marcascolectivas arroba indecopy.gob.p Hablando del registro de marcas también sabemos perfectamente que la dirección de signos distintivos va a iniciar una campaña de registro de marcas ¿puedes contarnos un poco al respecto? Sí, estamos a puertas de poder iniciar esta campaña se llama Protege tu sueño registrar su marca ya estamos en pocos días de poder iniciarla y en la cual consiste en brindar talleres capacitaciones entrevistas reconocimientos y sobre todo el apoyo a la ciudadanía a que puedan registrar su marca entonces estamos con todo el ánimo todo el entusiasmo de poder brindar este servicio porque creemos que el ciudadano es el centro de nuestro servicio Precisamente en este mes en que se cumple una fecha más de la propiedad intelectual Así es estamos próximos a celebrar el 26 de abril el día de la propiedad intelectual en el mundo Bien Nicolai muchísimas gracias por esta entrevista quisiera saber si tienes algún mensaje adicional que puedas dirigirle a nuestros amigos Todo emprendedor todo empresario no puede llamarse tal si es que no protege el activo más importante del negocio Yo soy padre de familia tengo mis hijos y claro desde que estuvieron en el vientre de su madre pues yo pensaba en el nombre de mis pequeños le daba el cuidado necesario para que no pueda haber ningún problema Un emprendedor un empresario tiene un negocio que proteger tiene una marca que cuidar y precisamente desde el inicio se tiene que hacer Yo te invito amigo emprendedor empresario a cuidar ese activo tan valioso No dejes que otros te imiten te copien lo utilicen y estamos muy seguros de que más adelante ustedes nos van a agradecer de poder haber protegido la marca con todo el apoyo con toda la asesoría de parte de nosotros de Indecopica estamos para poder servirlos Gracias Nicolai por esta entrevista y gracias por los datos que nos has brindado sabemos que en estos momentos por el tema de pandemia hay mucha gente que ha emprendido negocios y va a ser muy interesante para ellos todos los datos que has brindado para que puedan registrar su marca Así es así es efectivamente Juan Carlos mi esposa que es extranjera se asombra bastante de los emprendedores empresarios peruanos ella dice no ustedes si son bien luchones ustedes son bien emprendedores y te comento de que la cifra del registro de la marca durante la pandemia ha aumentado ha crecido precisamente porque creemos que ellos están muy preocupados de poder proteger este activo que es la marca ¿A cuánto hemos llegado? Bueno más de 42 mil solicitudes de registro el año pasado y va en aumento ¿Y cuántos de ellos extranjeros y peruanos? Un 30% de extranjeros y el 70% es de nacional Bueno se asume que los venezolanos están en primera línea Sí, 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 sí hay un registro bastante muy grande de parte de los extranjeros también y los invitamos a todos a poder proteger ese activo Bien, muchas gracias Nicolay A ti Y gracias a todos ustedes por haber estado permanentemente atentos a esta entrevista que sé que va a ser de mucho interés Nosotros contigo en las regiones Iniciamos nuestro bloque contigo en las regiones con la participación de Marcos Lipa jefe de la oficina regional del INDECOPI en Tacna Adelante Marcos Muchas gracias por el pase Juan Carlos para informar a la ciudadanía que nuestra oficina regional del INDECOPI en Tacna desde el mes de marzo ya ha reanudado sus atenciones presenciales en nuestra sede ello con la finalidad de poner al ciudadano al centro de nuestros servicios Asimismo le recordamos a nuestros usuarios que nos encontramos en la posibilidad de poder brindar atenciones en lenguas originarias en Quechua y en Aymara para nuestros usuarios que obviamente lo requieran Asimismo informamos que nuestra sede se encuentra ubicada en la avenida Bolognes esquina con calle Arequipa el horario de atención es de lunes a viernes de 8 y 30 a 16.30 en horario corrido y asimismo también en esta semana santa por los feriados nuestras plataformas virtuales se encontrarán habilitadas para poder atenderlos de manera virtual en la parte baja de sus pantallas podrán visualizar los teléfonos de contacto de nuestra oficina muchísimas gracias bien gracias Marcos por esta información y de Tacna nos trasladamos al Braem ahí se encuentra Cristian Rodríguez jefe de la oficina regional del INDECOPI en dicha localidad adelante gracias por el pase Juan Carlos con el fin de impulsar el uso y registro de las marcas colectivas en el Braem y colocando a los ciudadanos al centro de nuestros servicios es así que desde el inicio de la pandemia por el COVID-19 y hasta la fecha hemos recibido un total de 128 solicitudes de registro de marcas colectivas principalmente estas fueron solicitadas por asociaciones dedicadas al cultivo de cacao y café que son los productos bandera del Braem de esta manera también se viene fortaleciendo la competitividad y la asociatividad de las organizaciones agrícolas de este valle destacar la importancia del registro de las marcas colectivas ya que las organizaciones agrícolas de los diferentes distritos que conforman el Braem tienen la oportunidad de transformar sus materias primas en productos industrializados de alto consumo y colocarlos en el mercado de manera más competitiva y con un mayor valor agregado por ejemplo gracias al cacao se viene generando toda una industria que elabora pasta de cacao cacao en polvo chocolates en sus diferentes variedades licores de cacao entre otros gracias al registro de marcas colectivas estos productos son elaborados y colocados en el mercado con una marca debidamente registrada lo cual les otorga una mayor formalidad garantía y seguridad jurídica recordemos que actualmente el trámite para registrar las marcas colectivas son gratuitos gracias a los decretos supremos que exoneran el pago de las tasas administrativas finalmente considerar que este logro también es el resultado de las diferentes charlas de capacitación sobre propiedad intelectual realizadas con aliados estratégicos en el braem por ejemplo de vida pro braem del minagri municipalidades del braem y el ministerio de la producción entre otros a continuación en la parte baja de sus pantallas aparecerán nuestros teléfonos de contacto muchas gracias muchas gracias cristian por este reporte y también a marco lipa por la información que nos han brindado en el bloque contigo en las regiones señoras y señores el programa llegó a su fin ciudadanos al centro su programa que cada jueves al mediodía lo espera aquí en la señal digital de andina y a través de las redes sociales de indecopio oficial recuerde nuestros teléfonos de contacto 224-7777 para lima y desde regiones en forma gratuita al 0804-4040 por mi parte muchas gracias por estar con nosotros una vez más nos vemos la próxima semana siempre con el pueblo gobierno del perú